Hola, muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y hoy os estoy mostrando como montar mi fuente de alimentación nueva, vaya, una fuente de alimentación La GTTX Ártica de 500W, 80+, como veis los estoy poniendo los tornillos 1 a 1, vale, acabo de soltar el tornillador Ahora voy, cojo otro tornillo Y este básicamente va a ser un vídeo de continuación del anterior vídeo que hiciste con la de la GTX 730 De mejorando el canal, vale, voy a ver si recopilo todo lo que me vaya pillando para mejorar la torre Y os lo voy mostrando para que lo veáis y a ver si os gusta Bueno, como veis ahora mismo estoy montando los tornillos como ya he dicho antes Y también os voy a ayudar, os voy a enseñar a hacer el cable management Es muy importante para dejar una torre bien limpia de cables y que se vea más o menos bien Ya os he puesto el tick, vale, con un poquito de retraso, pero bueno Ahora os estoy metiendo los cables, lo que es en la parte de atrás para hacer el cable management Porque lo normal es que los cables vayan por fuera, lo que es por dentro de la torre Pero cuando se tienen gabinetes o cajas más o menos espaciosas El caso no es mi caso, pero bueno Nos ponemos y hacemos eso Ahora mismo estoy intentando pasar los cables porque me lié Y como lo hice, intenté hacer todo del todo, del tirón Pues estoy ahí sacando cables y es que fui tonto a más no poder y hice filipollas Como veis los cables son mallados, eso es mucha más resistencia Y bueno, os voy a ir hablando de la HD Tech Ártica Es una muy buena fuente de alimentación, no la he usado aún para overclock Pero me da una estabilidad por el sistema que el anterior no me daba, vale Pasan los archivos más, lo que son más continuas Mucha más velocidad de lo que es también lo que es el manejo del procesador Yo tengo un programa que me mide el voltaje Y el voltaje es mucho más regular que el anterior Por eso se nota que es de una marca buena, vale Es de marca y tiene una certificación que es 80 plus 14 Que yo lo que os recomiendo si os la vais a comprar Es tener ese mínimo de 80 plus al menos Que tenga un certificado que no sea solo PFC activo o Intel Haswell Ready Porque si no, no sirve para nada Vale, se te va a romper por muchos vatios que tenga Porque si no, es que no vas a saberlo Si tiene 700 vatios y en realidad solo usa 500 Por eso es el 80 plus 14 Bueno, como veis aquí estoy intentando poner los cables Porque soy un puto gilipollas, vale Diciéndolo mal y pronto Y este vídeo lo voy a subir el jueves 5 de mayo Del 2016 Ay, lo he dicho mal porque tengo puesto un aparato De 2016 Y es probable que el lunes o el martes o el miércoles Suba un vídeo de como juego con la GTA 730 Que ya hace, os dije que lo iba a hacer Pero aún no lo he hecho porque no he pillado el momento Vale, ahí veis que lo voy a enchufar Ese del 20 más 4 pines que trae Trae uno, trae bastantes más conectores Ahora veis, ahí me estoy equivocando en ponerlo Porque quiero doblar el cable para que no sea tan fuerte Y lo digo, porque no se pone, no lo entiendo Y es porque está mal puesto, vale Ahí lo muestro Está mal puesto y ahí Ahí es como hay que conectarlo Ese es el conector de 20 más 4 pines Que va al conector de la placa base También necesito coger un conector de 4 pines Que es, en todo caso, este es otro clip que también hice Porque se iba a hacer otro muy largo La fuente de alimentación esta tiene un conector de 8 pines Pero a mí solo me hacen falta 4 Así que el otro lo dejo por ahí Ya os habéis dado cuenta de que lo he puesto para que quede más o menos bien Me gustaría tener algo para poder tapar los cables, sinceramente Ahí con mi hermano es el putamo con el cámara Me está mostrando perfectamente como lo hago Y sin nada de moverse la cámara, si os dais cuenta en la imagen Bueno, continúo Ahí veis que lo estoy más o menos poniendo bien Estoy conectando los SATA, los discos duros Al SEA Gate de 1TB y al otro también Cuando encendí la torre me hizo mucha gracia Porque el disco D, o sea, el disco secundario que tengo No se detectaba Y se estaba en plan, what the fuck, por qué coño Y me iba a poner a apagar la torre Y a volver a ponerlo bien Pero después abrí la caja y estaba perfectamente Bueno, ahí lo estoy intentando Porque sinceramente me costó bastante conectarlos Porque era un poquito complicado ¿Vale? Ahí lo estoy poniendo también Estoy intentando más o menos conectarlos a los de la placa base Y veis que lo estoy haciendo No lo estoy haciendo mal Pero sinceramente lo pasé muy mal Porque era bastante complicado enchufarlos Como ya os dije antes Y me pareció un típico gilipollas Y me estaba molestando muchísimo ¿Vale? Ahí veis que lo estoy haciendo muy bien Bueno, muy bien lo poquito que puedo hacer Creo que tale, que tale, que... Uy, tale Creo que tiene 4 Molex 4 Sata El 8 pines y el de 4 Y el de 8 pines y el de 20 más 4 pines Creo que solo trae eso Y trae otro conector que no me acuerdo del nombre Ahora mismo Pero los Molex no tengo ninguno usado Porque yo Molex no me sirven ahora Los Molex son para pasarlos a 6 pines O a 8 pines Que suelen ser para eso Y bueno, aquí ya más o menos Estáis viendo que lo estoy montando bien Y... No lo estoy haciendo mal Pero bueno Sinceramente Si lo hubiera hecho un experto Ahí estoy cogiendo los cables Y lo estoy viendo por detrás Para que no se vean concretamente ¿Vale? Y bueno, creo que el vídeo Ya va a llegar a su fin Espero que os haya encantado el vídeo Que le deis a like Y os suscribáis Y que dentro de poco El lunes o por ahí Subiré el de la GT730 Y como juego yo los juegos Y ya nos vemos en el próximo vídeo compañeros ¡Hasta luego!